Sí, entró haciendo pasarela de una. Es más, me puso cara como, me miró como diciendo, ¿ve cómo no funciona? Y a mí me parece una de las pibas de la frase de... ¿Escuchás a los redondos? Flacas, austeras. Austeridad fingida, en realidad, famélica. ¿Para qué entre el pantalón? ¿En la foto? Claro, tal cual, tal cual. Sí, me pareció que se estaba lastimando, ¿no? Vos estás más acostumbrada a los boludos de venir a comprar café y le dicen que es linda, ¿no? Y yo te voy a atender a varios de esos. Te voy a atender a varios de esos. Ah, sí, sí. Ah, ¿viste? Ay, gracias. Tardaste en entenderme, pero llegó... Sí, sí, la mayoría. Tal cual. No, a mí me parece... Terrible cuando veo eso. La parte pintada como puerta, loco. Sí, voy a un centro cultural y tiene menos pintura la entrada que... No sé cómo hace para andar así de pequeño. Es alucinante. Y... A 40 grados te va chorreando todo el angel face, se convierte en demonio face. ¿Hala? Pero... ¿Veis? ¿Veis un poco a los dos? ¿Cuatro? ¿Cuánto? Cuatro. Gracias. No hay ningún horario donde te dejen un poco tranquila Vos estás tranquila pero no me contagien Me contagiaste nomás Estoy resfriadisimo Termino hablando con Fito Pai, con la analista apada Está todo bien Todo y más Fantástico Aprobaron más aumentos Estamos re felices Somos todos burgueses y pequeños burgueses ¿No se nota? Perdón por la ironía No está bien Y la irascibilidad medida Pero... Al menos un poco burro Nos vemos Chau, hasta luego Gracias